Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de tarot general en la que te voy a estar explicando un evento importante que está sucediendo, ¿vale? Y cómo te va a estar afectando esto a ti. Scorpio, espero que estés muy bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Si tú no estás suscrito, hazlo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y así vas a estar recibiendo el aviso de tus siguientes lecturas. Vamos allá, si no hay Scorpio, empezamos y te explico. Mira, desde el día 9 de octubre y esto se empieza a sentir 5 días antes y 5 días después, por lo tanto ya hay gente que ya empezó a sentirlo y tal, Júpiter está retrógrado, ¿vale? Y esto se te da a ti la casa 8, es el que rige tu casa 2 y tu quinta casa, tu casa 5 y está retrógrado en tu casa 8, ¿vale? Esto de inicio a fin está relacionado con la situación económica de Scorpio. Esto empieza día 9 de octubre hasta el mes de febrero del año que viene, ¿vale? A ver, hay mucha gente que dice que esto es algún tipo de movimiento negativo y ay Dios mío que no sé qué. No, para nada, para nada. De hecho, pues viene ayudarnos a repasar esas situaciones en las que uno no avanza, que digamos, por lo tanto, quita todo tipo de bloqueo, todo tipo de creencia. En primer lugar, Scorpio, como todo es relacionado con el dinero, si quieres que empieces cada día, pues una rutina de 10 minutos, un ejercicio de agradecimiento y aprietarle a tu energía. Créeme que si haces esto, si haces esto, de aquí a un año regresa y llámame mentirosa. Aquí va a quedar este vídeo, ¿vale? Agradecimiento. Y que aprietes, vamos a decir eso que te explicaba antes, a tus energías con afirmaciones, con decretos, lo que sea, como tú quieras llamarlo, de riqueza, abundancia. Que tienes que trabajar en eso, no digo que vamos a decir que vas a estar ni pobre, mucho menos de hecho, esa palabra se tiene que eliminar, porque tú cuando la dices, todo lo que uno dice, ya lo he dicho muchas veces, hablar es un conjuro, se eleva a la cuarta, quinta dimensión, vamos a decir así. Y ahí pues no hay una, a ver, que no hay esto de dinero, esto de belleza, no, entonces como que te das ese sello en todos los ámbitos de tu vida. A lo mejor eres rico en ideas, en amor, la salud y prosperidad, en otro de dinero, uno da igual, ¿ok? Por lo tanto tenemos que eliminar este tipo de creencias, de ideas, de palabras, que no son, no son lo que se necesita ahora mismo, ¿ok? Situaciones que tienen que ver con el dinero, de manera, vamos a decir, ganada mediante el esfuerzo, dinero mediante el esfuerzo, lo que es la casa 2, ¿vale? Y también vamos a decir cosas relacionadas con tus hijos, que probablemente se te venga algún tipo de gasto relacionado con tus hijos y tal. Lo que te va a funcionar muy bien es que hagas un tipo de plan, que me dices, pero ¿cómo? Si yo, por ejemplo, que mi situación está un poquito así, empieza a ahorrar como si son 2 euros, ¿vale? Que tienes que hacer un tipo de plan. Necesito ahorrar, por ejemplo, pues yo que sé, 10.000 o 20.000 o 50.000, 100.000, lo que sea, y que empieces desde ya un plan. Vas a ver, como de aquí a un año, que vas a tener eso y mucho más. Vas a tener eso y muchísimo más. Hay gente que dice, ¡buah! De aquí a un año. Un año que pasa muy rápido, muy rápido. Y más con lo que va a estar sucediendo, que van a estar sucediendo cosas, ¿eh? Por lo tanto, un año va a pasar muy rápido. Y una vez que se cumpla ese año, tú vas a mirar hacia atrás y vas a decir, si hubiera hecho, ¿no? Ahora mismo, pues a lo mejor iba a tener ahorros y me iba a liberar de esto y de lo otro y mi situación, pues iba a estar mucho mejor. No vas a perder nada. Si uno se obliga a tener una estructura, porque te vuelvo a decir, es el regente de tu casa 2, ganancias por un tiempo largo. Y si ahora hacemos este tipo de rectificar, esas modificaciones, tus ahorros se van a guardar, ¿vale? No le dejes dinero a nadie. No se te va a devolver tampoco. Intenta no pedirle nunca a nadie, porque va a ser muy difícil que se devuelva, ¿ok? Y de hecho, ahora mismo lo que te dicen es generar, generar, generar mediante ideas, ahorros, lo que sea, un tipo de plan, lo que sea, sino de Scorpio, porque te va a funcionar. Porque una vez que arranque directo, antes de que arranque directo, por ahí a febrero, ¿vale? Tú vas a ver cómo eso se te va a subir como la espuma. Por eso te digo, de aquí un año, de aquí un año, que ya habrá llegado, pues, a cáncer, ¿vale? A cáncer. Y entonces, pues, tu situación habrá cambiado un montón. Va a estar un sino de agua, que quieras o no, a ti te va a afectar eso de manera directa. Pero claro, a ver cómo está tu situación. Entonces, en junio del año que viene, ¿vale? Por lo tanto, sino de Scorpio, de verdad que te digo, lo que ahora nos piden es una estructura. O sea, ya sé que a veces cansa, ya sé que a veces uno, pues, como que se deja mal llevar por lo que está sucediendo a su alrededor. Tú piensa que estamos en una dimensión, no sé decir, yo creo firmemente que si Dios en el universo nos ha puesto en esta dimensión es con el fin de florecer. Y florecer en esta dimensión no viene a ser nada fácil. Que son desafíos cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. A lo mejor a cada X dígitas que te desafían, que te dan fuerte, fuerte. Y Scorpio, lo más importante es que este movimiento que da aquí dígitas, vamos a tener otro que lo explicaré en otra lectura. Porque si no, que iba a ser demasiado esto, ¿ok? Una a una. Este movimiento que se te da para cambiar tus creencias también acerca del dinero. Pero que dejes de creer que tú no eres una persona mejor que le dejaron herencias, que no eres una persona mejor que ha nacido en una familia o lo que sea, rica. Lo que sea, ¿vale? Quitarte eso. Para que tú te hagas ya una estructura. Y te va a durar mucho. Y lo que se viene es mucho. Que Plutón empieza a arrancar directo. Y para la gente que tiene una buena estructura, va a tener una buena estructura y va a darte mucho por 20 años. 18, 20 años. ¿Vale? Mucho. Esto ya desde aquí. O sea, que no es una cosa que no vas a verle efecto hasta que empiece a arrancar. Júpiter directo, ¿no? Es una cosa que gracias a Dios que vamos a tener otro movimiento que te va a dejar ver que estás yendo por el camino correcto. Quizá un poquito lento, pero que vas a ir por el camino correcto, ¿vale? Si tú estás casado, si tú estás en una relación, si tú tienes socio o socia, es hora de poner límites a la hora de gastar. De que cada uno se ocupe de su parte. Que cada uno que se busque la vida porque si no, tú no vas a avanzar. Créeme, no vas a avanzar. ¿Vale? Creo que me ha explicado, ¿no? Si no, Scorpio, porque de verdad con esta energía es que se dice muy rápido, pero que Plutón, vamos a decir, empieza a arrancar directo. Si no, Scorpio, tú más que nadie te conoces bien. Esto es tu regenta. Entonces, pues, si no, Scorpio viene, pues, para que te hagas una idea. Una cosa que te voy a decir. Una, para que te hagas una idea de lo fuerte que es esta energía. Todo aquel. Yo aplauso. Lo voy a aplaudir. Aplaudo por esto. Todo aquello que está, por ejemplo, que esto nada más es un ejemplo y lo verás, lo verás. Que están las redes sociales, por ejemplo. ¿No? Que está robando contenido y por eso me encanta. Me han robado tanto contenido por tanto tiempo. Que está haciendo chorradas, que empieza, pues, a dar cierto conocimiento falso. Gente que copia, gente que está que vende chorradas, que vende humo, ¿vale? Esta gente que no se da cuenta de que hay gente que, al otro lado, que está escuchándote, cuidado con lo que dices, le da igual. Le importa un pepino en vinagre. Esa gente lo único que quiere es generar, punto. Pues esa gente se va a eclipsar, se va a quitar, se va a eliminar por 20 años. Viene Plutón y la eclipsa de lo que es la sociedad. No va a tener voz ni voto en esta sociedad por 20 años. Imagínate, si es fuerte, es mucho, mucho. En fin, empezamos con tu lectura. Así que, Scorpio, vamos a obligarnos a hacer las cosas bien, por favor. Porque lo que se viene es una estructura duradera. Es tu casa 2 y Plutón y Júpiter. Es una estructura duradera, ¿vale? Te va a costar. Y si te cuesta que sepas que es por tus creencias, que es lo que viene, es Júpiter, ¿ok? Es que es así, ¿vale? Para darte mucha suerte, mucha oportunidad y mucho de todo. Vamos allá. Empezamos por la carta de control. Y esta es una carta que nos está hablando de la típica persona, tu energía, ¿vale? Que quiere llevar o manejar una situación desde sus creencias, que está muy bien. Pero esta carta no deja que el flujo de la vida, del universo, llegue a iluminar su vida y sus situaciones, ¿ok? Claramente te pusiste una estructura que digamos del 1 y 1, 2. Porque es que hay una situación aquí que no se está arreglando desde hace mucho tiempo. Para algunos, desde principios de este año. No sé qué ha pasado, pero qué te ha significado quizá más gasto, más de esto, de lo otro. Situaciones laborales aquí también. Bien, total, que yo por lo que estoy viendo, sino de escorpio, esta energía de soledad, de sol y edad, ¿vale? O sea, es tiempo, tal como dice Júpiter, de arrojarle luz a estas ideas, a estas cosas, a esta oscuridad que a uno no le deja avanzar. Ya sea heredada, ya sea pues creada, ya sea pues, no sé, por un miedo, porque anda que no, le meten a uno mucho miedo. Entonces, pues, signo de escorpio. Aquí vamos a tener un cambio, un cambio en tu rutina también, por lo que se está viendo. Un cambio bastante fuerte que yo, por lo que veo, lo vas a llevar a rajatablas. Y hasta ahora te ha costado llevar cierta rutina o cierto plan. Como te he dicho, ahora sí que lo vas a llevar bastante bien. Todo lo que va a haber a tu alrededor te va a ayudar para que lleves este avance. Porque claro, es lo que hace. Lo que ocurre ahora mismo, tú haz y te ayudaremos. Literalmente, tú haz y te ayudaremos. Nunca tuvimos una combinación, vamos a decir, tan... Tan no sé cómo llamarla. No sé, de verdad. Que nos ayuda en todo. ¿Viene a ser un poquito difícil? Depende de cada uno, ¿vale? Con la energía de la armonía, pues, claramente, signo de escorpio. Un poco de tiempecito para ti. Un poco de cambio en tu rutina. Hacer cosas que te sientan bien. Hacer cosas con la gente que te rodea. Te va a sentar muy bien. La carta de la armonía viene a hablarnos de... Para mí, habla de coherencia. Lo que pienso, siento. A veces uno está aquí que se repite muchas veces. Yo soy, yo soy, yo soy. Pero por mucho tiempo y no llega a creerse eso. Y no llega... De hecho, lo que ocurre es todo lo contrario. Porque tiene unas ideas que le dicen, aléjate de esto. ¿Por qué estás con este tipo de confirmaciones, de afirmaciones y tal? Pero ahora, por lo que se está viendo, escorpio... Es tu tiempo. Es tu tiempo, literalmente. Tú piensa, te vuelvo a decir que esta energía ocurre una vez cada 18 años. Una vez cada 18 años. No vas a volver a tener una fuerza universal, como tú quieras llamarla. Que te está ayudando a darle una buena estructura económica a tu vida hasta aquí 18 años. ¿Vale? Que se dice muy rápido. Pero cuando uno lo pasa mal, se pasan realmente largos eternos. Dios no quiera. Y toco madera. ¿No? ¿Vale? Sigamos. El loco. Y el águaro. El loco, pues mira. Las ganas estas de saltar al vacío. ¿No? De vivir la vida que yo quiero de hacer tantas cosas. Van a haber aquí situaciones y decisiones que tienes que tomar con cierto cuidado. No estoy diciendo que va a pasar nada raro. Pero esta carta de este loco es como... Hay dos... Bueno, hay dos grupos. No. Hay dos situaciones aquí. La primera situación es como que realmente te vas a liberar de esas cadenas por lo que se está viendo. Te vas a liberar. Y todo este tipo de cosas que son cosas que se te vienen de una vida pasada. No sé si estás haciendo algo acásico. No sé si estás meditando para un grupo que lleva este tipo de cosas de manera consciente. Aquí te estás liberando de un karma económico de una vida pasada. O sencillamente conectas con ese trabajo a lo que te quieres dedicar y vas a rendir mucho. Vas a rendir mucho. De verdad. ¿Vale? Y aquí para algunos de vosotros, por lo que estoy viendo, claramente eres una persona mejor que tiene cierta carga. Carga no porque te pesa, sino porque te toca a ti ocuparte de eso. Ya sea por A o por B. Lo que es la familia, los hijos, una mascota, lo que sea. Para un grupo que tampoco se va a aplicar a todos. Pero con la carta del ábaro, que no viene a ser tan ábaro como aquí dice. Porque lo que ha quedado a su alrededor está bastante bien. Vas a poder aquí ahorrar algo tuyo. Te están diciendo no le digas a nadie. Esto que te estoy diciendo de ahorra y tal. No hace falta que digas que voy a ahorrar a partir de ahora. No se lo cuentes a nadie. Es la casa 8. La casa del oculto. Oculto. Totalmente. No le digas a nadie. ¿Vale? A nadie. No te lo repitas ni contigo mismo. Ya está. ¿Vale? No le digas a nadie. La siguiente carta de condicionamientos. ¿Vale? Y aquí está tu carta. Sí, claramente para algunos de vosotros aquí tenéis esta situación de que tengo que ahorrar para liberarme de ciertas cosas. Pues claro. Liberarme pues de esto, de lo otro, de deudas, de cosas. Cosas que se te acumularon quizá para algunos. Pero fíjate. La carta de condicionamientos viene a ser la carta del diablo. ¿Vale? Que bueno. Que aquí te están diciendo mucho cuidado con que estés queriendo pues ahorrar de manera exagerada. ¿Vale? Porque ahí no va a estar bien. Que tenemos que disfrutar un poco y que ahorrar también. ¿Vale? No te estoy diciendo yo lo que tienes que hacer y lo que no. Pero es la carta del diablo, por Dios. No es de las mejores cartas que digamos. Pero cuando hablamos de dinero sí que es la mejor carta que te puede quedar porque esto es poder. Aquí también viene a relacionarse. El dinero es lo que te da cierto poder en tu vida. Al menos esta sensación de seguridad. ¿Vale? También como que viene a retarte a que te empieces a sentir seguro. Buscar esta seguridad sin o con dinero. ¿Vale? Porque que todo el mundo que está buscando este tipo de evolución o crecimiento o comodidad en su vida. Claramente o al menos en este grupo. Que tiene mucha fe. Que tiene muchas cosas así. Está muy bien. Pero vamos a decir también sin o de Scorpio que tenemos que... Mira, yo te digo lo que veo aquí. ¿Vale? Tu energía, yo te digo lo que veo. ¿Cuándo va a empezar a fluir el dinero de manera bastante armoniosa a tu vida? Porque yo no veo que vaya a pasar nada. De hecho, yo veo que tú vas a estar muy bien. Está tu carta aquí. Vas a estar muy bien. Bastante bien. Quizá vas a estudiar algo o estás curioseando acerca de algo. O de tu carta natal o lo que sea. ¿Cuándo va a fluir a partir de esta lectura? ¿Cuándo te desapegues? Te desapegues en ese sentido de que... No relaciones la felicidad, las actividades, la alegría de tu día a día. Vuelvo a decir, la seguridad con lo económico. Porque es un apego. Los apegos lo que hacen siempre es ahuyentar eso. Alejarlo más. ¿Me explico? Que empieces a vibrar bonito. Que sí, que hagas un plan. Porque al fin y al cabo es una herramienta. El dinero es una herramienta al fin y al cabo. ¿Ok? Que empieces a hacer ese tipo de plan y tal. Pero que al mismo tiempo que disfrutes. Que disfrutes lo que tienes a tu alrededor. Que te sientas bien seguro con lo que ya tienes hoy. Así que... Interesante, la verdad. Interesante. Al fin y al cabo, déjame decirte de verdad. Que no viene a ser... Mira que es la casa 8 y tal. Pero que no viene a ser... La energía más... Fuerte que digamos. O más desafiante que digamos también. ¿Vale? Se llama Scorpio de verdad. Ahora es la oportunidad. La tuya de... De ponerle una estructura firme. Créeme. Si tú haces las cosas bien como tú. Pues... Como... Como te llegue. Como esto se dé. Como tú puedas. Realmente vas a darte una vida larga. De mucha comodidad económica. Créeme. ¿Vale? En fin. Vamos a ver. Que tenemos aquí la carta de 9 de Aires. Emperatriz. Y el sol. Embarazos. Aquí mucho cuidado para la gente que... Que no quiere para la gente que sí. Pues enhorabuena. Según Scorpio. Inquietudes y mucho pensamiento. Esto a lo mejor no es por ansiedades. Sino simplemente porque a lo mejor eres una persona nocturna. Que disfruta más de la noche que digamos que de día. O te gusta vivir ambos. Entonces pues como estas energías de no dormir bien. No descansar. O simplemente que tienes muchas ideas en tu cabeza. Porque lo que viene a partir de allí es algo bueno. Que tienes muchas ideas en tu cabeza. Y empiezas ya a planearlas. A organizarlas. Es una energía de autoridad. Esto es una energía de autoridad. Ya sé que hay muchas veces que hay gente que dice que es belleza y tal. Pero no, no. También es una energía de autoridad. Pero esa autoridad desde el amor. Desde la diplomacia. Que digamos. Ok. Como si es hacia tus hijos. Hacia tu madre. Hacia pues tu pareja. Hacia quien sea. O tus clientes. O tus colegas. Es una energía buena. Con la carta del sol. Yo te digo que todo. Lo que tú quieras hacer. De ideas o planes. Cambios. Se te va a manifestar el resultado muy rápido. Si no eres corpio. Y te acordarás de esto. Algo están haciendo. ¿Qué sabes esa persona? Cuando hemos visto por cierta película. O lo que sea. Que empieza a tener unas ideas. En su mente. Y unas curiosidades. Que a esa persona. La ves como loca. Está yendo y viniendo. Con esas ideas. Y esta lo único que busca. Es acerca de esas ideas. O ese plano. Es cómo lo hago. Cómo lo hago. No es ansiedad. Ansiedad es lo que hay aquí. Pero tampoco. Va a ser relacionado. Con algo negativo. Muchas veces es esto. Que te estoy explicando. Porque lo que queda es bueno. Entonces pues esa persona. Está yendo y viniendo. Y da con la clave. Da con la clave al final. Y la clave puede que te la esté dando. Una mujer. Puede que tengas. Al mejor que reconciliarte. Con una energía de mamá. Porque el dinero fluye. Hacia uno. Desde la energía de mamá. Vamos a decir. Si tú estás. No sé. Una relación mala. Que digamos. Cuando digo. Digo mala. Es muy conflictiva. Muy conflictiva. Pero viviendo en tu día a día. Mucho conflicto con tu mamá. El dinero no va a fluir. De manera sana. O a lo mejor sí que fluye. Pero no se queda. O se va. Vamos a decir. Antes de que llegue. Por lo tanto. Tenemos que buscar. Este sanar. Una carta a tu mamá. Que entiendes. Que esto haya sido así. Que haya sido asá. Que más esa carta. Y la sacas fuera de tu casa. Y la tiras en un sitio. Donde haya agua corriente. Mar. Río. Mucho mejor. Si no. Pues no sé. Un sitio donde haya agua corriente. Vale. Un 7 de bastos. ¿Ves? Y la rueda de la fortuna. ¿Ves? Es que si no es corto. Me encanta. Te vas a resistir un poco. A ver. Yo no veo que sea un resistir de resistir. ¿Qué va a ser? Esta combinación. Para mí. Es lo que hace el mundo. Es la energía del mundo. El agobio que empiezas a sentir en tu día a día. Que no sabes qué pasa. Estás de repente que te sientas inquieto. Estás que de repente pues hay mucha demanda. Hay mucho agobio. Estás que no te da la vida. Estás vamos a decir que el tiempo no te alcanza. Este agobio es típico. A ver. Tu señal. ¿Cuál va a ser? Algo va a pasar de día. Algo va a pasar de día. Si no es corto en tu vida. Y va a cambiarte los planes. O sencillamente te va a poner a correr por varios días. No hace falta que sea algo negativo. Esto como si es por ejemplo. Por ejemplo. Que la pareja es la que. Porque se te viene dinero también. Por el cual no has llegado a hacer mucho. Nada. Porque es la casa 8. O sea. Es el dinero del otro. ¿Vale? Por lo tanto. Disculpa. Se te viene. No es que lo vayas a pedir tú. ¿Vale? En fin. Tu señal. Ese es a lo mejor que tu pareja. Vamos a decir. Es el que llevaba. La que llevaba a los niños a la escuela. Por la mañana. Y ahora le pasa algo. Le sucede algo de su trabajo. Algo bueno. Algo de su trabajo. Lo que sea. Y ahora de repente. Tú eres el que tienes. O la que tienes que llevar a esos niños a la escuela. A irlos a buscar. Cocinar. A hacer. Todo tú solo. Tú sola. ¿Vale? Por lo tanto. Ahí está tu señal. Cuando empieza la vida. A ponerse un poco. Patas arriba. Tú fluye. Que eso no va a pasar de una semana. Y vas a ver. Que empiezan a fluir cosas de fuera hacia ti. Muchas cosas empiezan a fluir de fuera hacia ti. Esa es tu. Es tu. Tu señal de que tu suerte está cambiando. Si o si. El colgado le ha quedado a tanta gente. A tanta gente. A tanta gente. Para que tú lo veas desde otro punto de vista. Para que veas este cambio de suerte. Que te está llegando a signo de escorpio. Y vas a estar recibiendo mucha señal. Fíjate. Si hubiese quedado algo negativo. Te habría dicho. Pues mira. Esta actitud tuya es porque no duermes bien. Porque a lo mejor que tienes. Unos horarios un poquito nocturnos. Como te he dicho. A lo mejor estas que le das mucho a la cabeza. Con alguna situación. Es lo que hace que estés un poquito también arisco. Hacia lo que hay. Hacia las situaciones. No te das la oportunidad. De pensar. A ver si esto. Porque es que. Estás. Hombre. Es elemento aire y elemento fuego. Cuando esto se junta. Entonces pues. Estás así un poco. No digo que tiene que pasar así. Pero. Si se queda la situación como tal. Estás así. En fin. Tu señal. Es esa de que tu suerte está cambiando. Que lo sepas. Y esta carta del colgado. Como te he dicho. Hombre. Esto. Le ha quedado a tanta gente. Y os va a quedar. Nos va a quedar a todos por un tiempo. Cambio de creencias. Ver esta situación desde otro punto. ¿Vale? Darle a pausa un poquito en tu día a día. Dejarte de tanto ajetreo. Reflexionar un poquito. Aprender a decir que no. Si no es Scorpio. No. Me da la gana. No me sale. No puedo. No tengo. Hay gente que dice. No. Pero si por ejemplo digo. Si alguien que me viene a pedir. Y yo digo que no tengo. Es que se me va a quitar. No. No. Tú no lo sientes. Tú sabes que tienes. Esto de la energía de Júpiter. Tanto como si tú tienes mucho. Como si no es mucho. Te va a mejorar la vida. Y si tú sabes que tú tienes lo que sea. Y dices que no. Tú no vibras con eso. Da igual. Escaquéate. Esquívalo. Evítalo. No hace falta. Que si no te da la gana. Pues no te da la gana. Vale. Ya está. Un 4 de copas. Ay disculpa. De espadas. Y un 10 de copas. Tu espera aquí termina. Tu espera termina. Si no es Scorpio. Ay. Llegó a su fin. ¿Cuándo? Esto empieza a darse. Empieza a darse. Fíjate. Por eso. Digo que las situaciones. Más tensas. Ahí está. Un poquito. Son. Signo de Scorpio. Son. Cuando el sol está en tu casa. O sea. A partir del 23. 22. De octubre. Cuando el sol esté. En Capri. En acuario. Vale. Y esto se va a notar. No. Viene a. Hacerte. Repasar. Revisar. No viene. A fastidiarte la vida. Vale. Pero. También digo. Eso no significa. Que a todo el mundo. Le va a ir mal. De hecho. Hay gente a la que le empieza a ir bien. Que es cuando te empieza a ir bien a ti. Es que tenías que ser Scorpio. Cuando la gente va hacia allá. Tú vas hacia allá. Entonces. Pues. Scorpio. Pues que sepas. Que se te viene una alegría. Tu espera. Termina señores. Ya te digo que termina. Termina sí o sí. Es que termina sí o sí. Termina y es muy dulce este nervio que digamos o estos nervios que te dan cuando estás llegando a alcanzar algo. Cuando por fin vas a tocar algo que has buscado desde hace mucho tiempo. Situaciones paradas. La carta del colgado y la carta del cuatro de oros. Esto es una pausa. Dios no quiera por una baja porque me duele la cabeza. Por lo que sea. Dios no quiera que puede que sea media tarde. Pero si tú no paras la vida te va a obligar a parar. Es que es así. Y más ahora. Es que te garantizo. Si tú no te das a ti mismo una pausa. Como si es el fin de con el fin de reflexionar o estar un poquito intimismado y tal. La vida te va a obligar a parar. ¿Vale? Tienes que disfrutar más de lo que tienes. Ya que una pausa en el tiempo se terminó. Se acabó. ¿Vale? Llegó a su fin. Pero si tú estás así. Es lo que te he dicho antes. No lo vas a ver como tal. A ver. Lo que el universo te trae. ¿Qué son? Este tipo de bendiciones. Y estas cosas que te van a significar mucha belleza y mucho de todo. ¿Vale? ¿En qué sitio caben? ¿En qué sitio caben? Un siete de bastos. Tú le dices a un siete de bastos. Me das un agua. Y es que explota. Es que no le da la vida. No le da la vida. Está que no puede más. Desafíos en tu día a día. Ya está. ¿Vale? Es cosa de que nos organice. De que te organices. ¿Vale? Porque realmente se te vienen cosas hermosas. Te vuelvo a decir. Hay que dejarle sitio. Hacele un sitio a lo que estás llegando. Y ponerle pues una base firme. A partir de lo que piensas de tu dinero. De tu relación con el dinero y tal. Créeme. Créeme. De verdad. Yo tengo. No sé. Una buena sensación con esto. Una muy buena sensación. De que de aquí muchos años no vas a volver a preocuparte tanto por el dinero. ¿Vale? En fin. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Un gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. De suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao Scorpio.